Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Llega y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu divino, manda un rayo de Tu nombre desde el cielo. Ven Espíritu, ven Padre de los pobres, luz profunda en Tus dones. Dios espléndido, no hay consuelo como el Tuyo. Dulce huésped de los almas, mi vida escaso. Suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botón, no pas de llanto. Ven Espíritu, ven, 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 luz santísima, por las almas, de Tus fieles hasta el fondo. que vacío hay en el hombre que dominio de la culpa sin tu sombraba el rostro de lo inmundo llueve tu nuestra sequía ven y sana Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu A los fieles que en ti esperan tus sagrados siete dones y carismas Soberna su mérito al esfuerzo Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu Vene Espíritu A todos los sagrados ini Muy buenas noches sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo transmitiendo a través de Radio María miami 91.9 fm y a través de la red de emisoras de radio maría spanish en los eeuu vaya nuestro saludo a todos nuestros oyentes en washington new york houston boston y todas las ciudades donde llega la señal de esta emisora de mamita maría buenas noches andreas buenas noches rafa y buenas noches a todos los oyentes de esta emisora tan linda de verdad radio maría hace un momento estábamos hablando precisamente que radio maría es la emisora más grande del mundo y parece como increíble decir esto no rafa pero es cierto como la virgencita quiere llegar a todos los rincones a todos los corazones y por eso es que estamos aquí dándole gloria a dios a través de ella y nuestra madre del cielo y por eso nos encontramos hoy acá que hace rato no veníamos hay una razón muy especial vamos a celebrar el próximo domingo la gran fiesta de pentecostés y además tenemos la visita el honor de tener con nosotros al padre víctor garcía padre víctor garcía realmente es un gran honor para radio maría spanish radio maría miami y para este programa en la iglesia tenerlo entre nosotros sea usted bienvenido a en la iglesia bueno si vamos a hablar de honores yo no pensaba en poder transmitir a través de una emisora de este calibre así que buenas noches muchas gracias y nada a disposición puede ser padre vamos a comenzar a comenzar este programa con nuestra oración habitual que le queremos pedir el favor de usted la nada con mucho gusto pues vamos a hacerlo en el nombre de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor dios nuestro nos ponemos en tus manos hacemos acto de presencia y pedimos también a nuestra madre la virgen maría para que nos acompañe nos ayude a realizar esta labor y sobre todo para mantener la alegría de saber cuánto nos amas que nuestro empeño nuestro esfuerzo produzca los frutos que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y eternamente amén mi queridos radio escuchas y quienes nos siguen en las redes esta noche vamos a estar hablando de el espíritu santo y de pentecostés y para ello se hace necesario ir un poquito al antiguo testamento donde vemos por ejemplo en el libro del profeta isaías ya un una referencia que hace el profeta por supuesto con las palabras que le mueve a poner en su boca el todopoderoso el señor rey de los ejércitos ya ve y dice isaías en el capítulo 32 versículo 15 hasta que desde lo alto el espíritu sea derramado sobre nosotros entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque ahí vemos ya una promesa del señor sobre el espíritu en términos generales en el antiguo testamento no hay muchísimas referencias tan claras como lo hay en el nuevo testamento es decir ese señor hecho carne el verbo encarnado va a prometernos en varias citas comenzando por la de juan 14 16 donde el señor jesús le dice a los apóstoles y yo le pediría al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre vemos ahí ya una promesa de de constancia de que el señor no nos quiere abandonar voy a citar otra juan 14 26 dice el señor jesús pero el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre que quede claro en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho yo creo que con esas podemos hablar un poco del espíritu santo para luego entonces llegar a esa gran fiesta que es el comienzo de la iglesia donde esa promesa se hace realidad y los apóstoles que habían estado por mucho tiempo desde que aprendieron al señor jesús pierden todo temor todo miedo y salen a llevar el evangelio a cumplir con la orden con el mandato del señor vayan a los confines de la tierra y enséñenle a todas las criaturas lo que yo les he enseñado creo que de esta manera podemos comenzar padre víctor a hablar un poquito del espíritu santo yo creo sin dudas bueno mientras hablabas una cantidad de ideas y fueron surgiendo yo pensando y ciertamente el nosotros proponernos hablar de pentecostés el espíritu santo en definitiva nosotros tenemos que ir evidentemente a la digamos a lo más profundo en toda esta realidad el misterio de un dios trino y uno que se haya manifestado con mayor fuerza mayor presencia el espíritu santo en los últimos tiempos bueno eso es una cosa pero incluso algunos han llegado a decir de que al espíritu santo a la persona del espíritu santo algunos los han como desempolvado ahora en los últimos tiempos porque era la persona que estaba siempre como olvidada entonces se hablaba al padre padre se hablaba también del hijo pero el espíritu santo en muchas ocasiones no aparecía como que no lo invitaban de todas maneras la fe nuestra está sustentada precisamente en un dios que es trino y uno y tendríamos entonces simplemente que decir como en catequesis como la recibimos el padre es dios y el hijo es dios y el espíritu santo es dios y pero no son tres dioses personas diferentes pero un solo dios el misterio de la trinidad de la santísima trinidad quiere decir que en este sentido cuando nosotros ya vemos que se nota la mención la presencia de ese espíritu es que nunca nunca dejó de existir siempre ha existido porque es dios entonces cuando se hace más palpable en la parte de el nuevo testamento bueno ese discurso de jesús en la última cena fenomenal la promesa el compromiso todo esto y de quien habla el paráclito aquel que se promete como el abogado el defensor en fin por ahí hay muchísimas hay mucho de que hablar si ahora cuando usted dice esto de que desde siempre el espíritu ha estado y es la verdad desde génesis uno podemos encontrar a esa tercera persona de la santísima trinidad cuando el texto dice y el espíritu de dios revoloteaba sobre las aguas correcto así es así es y uno le da seguimiento toda la historia de la salvación y se da cuenta entonces que una cosa es que sea la persona para muchos menos conocida pero otra cosa es de su existencia no puede haber ningún tipo de duda porque el mismo jesucristo ya cuando toca estos temas y estos asuntos no deja lugar a dudas pero de ninguna manera y eso es una gran realidad nuestra fe sustentada en un dios que es uno y trino al mismo tiempo el gran misterio de la trinidad así es padre muchas veces también es difícil obviamente empezar a ponerle lógica a este tema de la santísima trinidad pero todos tenemos una una conciencia innata como algo que es esa 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 campanita dentro de nosotros que suena ante las cosas que no están bien ante la tentación ante lo que nos puede desviar del camino del señor ese es el espíritu santo el que está trabajando dentro de nosotros como metiéndonos en el camino correcto necesariamente cuando hablamos de la persona del espíritu santo no podemos darnos el lujo de olvidarnos de que en el en la persona del espíritu santo están como pudiéramos llamar tipificados los famosos siete dones del espíritu santo pero no solamente los siete dones del espíritu santo sino los frutos de esos dones quiere decir cada uno de esos dones que encontramos en el espíritu santo en la persona del espíritu santo nos van a dar la oportunidad la habilidad para nosotros entonces ir perfeccionando nuestro ser creyentes nuestro procurar alabar reconocer a dios en su totalidad es la pretensión nuestra debe ser otra cosa que verdaderamente descubramos todo el misterio y que tengamos nosotros la pretensión de explicar y de entender todo el misterio de la trinidad eso sería demasiado mucha pretensión incluso a propósito de esto hay un una anécdota de san agustín no sé si ahora me desvío mucho del tema pero es tan popular la anécdota esta que llega un día muy contento su casa y la mamá bueno una santa también que pregunta y que a qué se debe tu alegría dice no es que yo hoy he logrado explicarles a mis alumnos el misterio de la santísima trinidad y la mamá se sintió tan triste que se notó y contrariada y entonces él le pregunta qué sucede dice no hay que es que ahora me doy cuenta que no has entendido nada el misterio de la trinidad hoy he logrado cuando que pretencioso no san agustín bueno la cosa va un poquito por ahí pero el que nosotros podamos entender dios padre dios hijo dios espíritu santo esa fuerza grande de el espíritu que es el producto de esta relación de dios padre dios hijo en la persona del espíritu santo viene a darse entonces de y viene a dárse nos a nosotros con una presencia que nos va a habilitar para hacer el bien a través de sus diferentes formas por eso cuando uno habla de los dones vuelvo a tocar el tema sabiduría este consejo etcétera con los 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 frutos del espíritu santo la alegría en fin uno se va a dar cuenta cuando uno llega ya a posesionarse en esa situación de que son esos favores esa presencia del espíritu de dios que van a trabajar si vale el término van a estar ahí van a ser actos de presencia para que nosotros podamos ir perfeccionando lo poco o mucho que cada uno de nosotros haya recibido de dios hasta ir alcanzando como un desarrollo cada vez mayor según la gracia de dios para que podamos entonces llegar a un mejor nivel es decir padre que cuando nosotros celebramos al espíritu santo debemos pedirle eso exactamente los dones espíritu santo regálame esos dones que tú que tú nos que tienes preparado para nosotros y yo diría todavía el gran don es el don del amor y es lo que viene a ser a darle cobertura a todos los demás dones bueno san juan san juan como trata digo yo con un atrevimiento como trata san juan de definir a dios dios es amor entonces por ahí nos da la orden de salida también san agustín a propósito de ello san agustín plasmó una frase que viene a significar mucho en todo esto y decía justamente ama y haz lo que quieras porque quien ama no hace daño quien ama de verdad porque al día de hoy quizás desde siempre no pero al día de hoy hay una variedad de amor y de cosas de esas pero el amor verdadero sincero el amor que hemos recibido de dios entonces ya es una situación completamente digamos como para nosotros hacer los reajustes del lugar y estar siempre bien ubicados el que recibe el espíritu de dios el que cree en dios y lo lleva entonces a la práctica va entonces a estar movido siempre por esa fuerza grande del espíritu en el amor definitivamente y san pablo lo corrobora también cuando dice que fe, esperanza y caridad o amor de todas prevalecerá y la más importante es el amor ciertamente así que ahora yo quiero compartirle a nuestros oyentes mi experiencia personal yo comencé a estudiar la biblia y comencé a estudiar la doctrina a través del catecismo pero yo no sabía que tenía que hacer una invocación de invocar el santo espíritu de dios para que se cumpliera la promesa y es que él revelara toda la verdad y yo venía de estudiar filosofía y había estudiado grandes autores muy complicado y yo no entendía la biblia ni entendía el catecismo hasta que mi hermano mayor en la fe me dijo es que no lo estás haciendo mal tienes que invocar a ese santo espíritu que fue el que motivó a todos esos sagrados autores en diferentes momentos históricos en diferentes sitios geográficos y en diferentes culturas a escribir y es ese santo espíritu el que te va a ir revelando y eso fue el santo remedio a mí se me fueron abriendo los ojos y comencé a ir entendiendo lo que era la doctrina a ir entendiendo lo que era la palabra y lo más grande de ese regalo que yo he recibido del Espíritu Santo es una fe voraz por la palabra que hasta el día de hoy no se me quita me parece muy bien ojalá que nunca se te quite así que a todos ustedes mis hermanos si ustedes quieren entender y quieren recibir regalos del Espíritu Santo cuando abran la biblia no dejen de invocar el Espíritu Santo les voy a compartir en la descripción del programa la oración de San Agustín al Espíritu Santo que yo me apropié de ella y no dejo de usarla porque para mí es la más poderosa y la que hace un compendio del Evangelio así que no la voy a para no gastar el tiempo en ello pero se la voy a dejar en la descripción del programa así que vamos hablando del Espíritu Santo y definitivamente Padre vamos a tener que llegar a lo que será la celebración del próximo domingo y es la gran fiesta del Pentecostés que nos dice la iglesia de Pentecostés yo tengo por aquí una definición histórica y tengo pero que quiere que yo haga la definición y luego hablamos de lo que nos dice la iglesia o lo hacemos a la inversa podemos hacerlo con la espontaneidad arranca con eso ahí no te preocupes pues voy a leer de mi diccionario bíblico Pentecostés la palabra griega Pentecostés significa que la fiesta celebrada ese día tiene lugar 50 días después de Pascua déjame hacer una incursión ahí adelante la misma palabra Pentecostés Pente Penta es una raíz griega que tiene que ver con el número 5 por eso ya se complica o se arregla si son 50 si son pero las palabras por ejemplo pentagrama se ilusionan 5 pentateuco pentágono pentágono 5 lados 5 entonces cuando se habla de Pentecostés ya hay los 50 no sé cuánto entonces la cosa va por ahí quiere decir que cuando uno habla en este caso de de esa situación ya uno se ve se entiende mucho más fácil los 50 días que no sé cuál no sé cuánto y uno se queda ubicado evidentemente Pentecostés fácilmente se le dice a cualquiera que quiera que esté deseando entender esto el tiempo que pasó después de la resurrección de Cristo hasta que la llegada del Espíritu Santo la iglesia lo celebra litúrgicamente nosotros sabemos que si el color blanco los ornamentos litúrgicos etcétera pero bueno sigue adelante que dice más luego nos dice que en el antiguo testamento y en el judaísmo Pentecostés es con Pascua y los tabernáculos una de las tres fiestas que Israel perdón que en el en el que Israel debe presentarse delante de Yahvé en el lugar escogido por él para que habite en él su nombre y esto lo pueden verificar en Deuteronomio 16 16 entonces nos dice en los orígenes es la fiesta de la recolección de la ciega día de regocijo y de acción de gracias como se expresa en Éxodo 23 16 y en números 28 26 y Levítico 23 16 y subsiguiente ese día se ofrecen las primicias de lo que ha producido la tierra en Éxodo 34 22 donde se da a la fiesta el nombre de fiesta de las semanas apelación que la sitúa siete semanas después de Pascua y de la ofrenda de la primera gavilla y todavía aparecen algunos datos más por ahí de que el 14 del primer mes que si antes le llamaban a Dios no sé cuánto después le llamaban hay una diversidad pero hay una una realidad que es la dedicación del pueblo teniendo en cuenta a Dios esa presencia entonces que si los pastores la parte de la agricultura cómo ofrecían al Señor cómo fue eso cambiando con el tiempo porque después viene la otra parte de una fiesta grandísima que marcó al pueblo antiguo de Israel cuando aquella salida de la esclavitud me imagino que más adelante dirá aquí está vamos a ver luego la fiesta es un aniversario la alianza se había concluido unos 50 días según Éxodo 19 del 1 al 6 después de la salida de Egipto eso es clave porque fíjate la combinación que hay ahí primero el ofrecimiento que había del pueblo y después el conmemorar porque nosotros ahora lo podemos decir muy de manera muy incómoda no cuando salieron de Egipto no como no solamente cuando sal es que cuando salieron después de la esclavitud de tanto tiempo habría que ver cómo que el sentimiento de ese pueblo saliendo sabiendo que Dios con mano poderosa como dice la misma Sagrada Escritura en alguna parte sacó el pueblo de la esclavitud y el pueblo se mantuvo conservó eso y por eso eso era una fiesta pero eso sí podía faltar cualquier cosa pero a eso había que dedicar la atención padre pero en ese punto a ver yo diría o siento que que sin Pentecostés la Pascua como que queda acoja por ponerle una expresión coloquial porque finalmente cuando cuando ya viene la resurrección de nuestro Señor los apóstoles tuvieron que procesar eso todo era algo muy nuevo era algo sorprendente que los que los dejaban estaban asustados por eso incluso unos estaban yendo los de Maús los de Camino de Maús estaban yendo en fin había una disgregación de todos pues finalmente el único que quedó al lado de la cruz fue Juan pero que los vuelve a empezar a unir esa resurrección cuando Jesús se les empieza a aparecer y ya finalmente él se va y les deja esa gran promesa pero hasta ahí no había pasado nada hasta ahí todavía tenían mucho temor no había pasado y si había pasado lo que pasa que tenían que el procesar tanta información y tantas vivencias era demasiado la transfiguración los milagros las palabras que Jesús como empeñaba su palabra y como que se yo recordemos la figura de Pedro un Pedro que aunque todos te nieguen después que dice el Señor uno me va no 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 yo si no Pedro se oponía a esa situación él no entendía que él pudiera traicionar a Jesús y lo hizo y se le advirtió Pedro me parecería como escuchar a Jesús ay Pedro si lo vas a hacer y no era que Dios había determinado que lo hiciera porque era Dios sabía que en la libertad de Pedro iba a suceder eso lo mismo que la traición de Judas de todas maneras va apareciendo la realidad de toda esta situación con los pasos que se van dando por eso yo quiero hacer otra vez mención ni subrayar ese sermón de Jesús o como se le quiera llamar esa catequesis que en el capítulo 14 de San Juan que mencionaste es verdaderamente aleccionador ¿por qué? porque Jesús está adelantando muchas cosas que todavía ellos no los demás ¿qué dijeron? nosotros pensábamos que pero ya van tres días no ha sucedido nada pero son tan torpes que no entienden claro era mucho ¿no? claro exacto estaban procesando todo eso que les estaba pasando pero no es sino hasta Pentecostés que les llega esa fuerza esa esa digamos esa energía ese fuego como pues textualmente lo describe la Biblia y ahí es cuando salen con ese con esa digamos ahí sí con ese fuego vivo ¿te imaginas que hubiera sucedido que no hubieran tenido ninguna información al respecto? si a pesar de la información pasó lo que pasó oye desde el momento le da un infarto que se quedan ahí se han chichado como dice como dice el libro de los hechos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos porque todavía ellos por eso que las mujeres dijeron que resucitó lo que dice Tomás hasta que yo no toque no meta la mano el dedo no creo o sea esto responde a una lógica humana naturalmente pero todo este este aleccionar de parte del Señor yo pienso que fue de alguna manera como una especie de no sé de amortiguamiento porque pedagogía divina yo creo que con eso tú resumes todo porque ciertamente a pesar de todos los detalles que se fueron dando las cosas sucedieron como ya sabemos que sucedieron pero si avisaron si Tomás estaba si el otro como reaccionó cada uno la realidad es llega el Espíritu Santo y que podemos decir que maravilla que maravilla todas las fuerzas pero hay un elemento que no quiero que pasemos por alto y es que esto se da en un proceso de oración íntima donde habían algunas mujeres el texto no nombra ninguna pero si nombra a la madre de Jesús a María estaban todos en el aposento alto en oración ahora aquí hay un detalle interesante porque si alguien tiene una relación íntima con el Espíritu Santo es la Santísima Virgen María y ese día de Pentecostés estoy seguro que ella estaría llena de alegría llena de regocijo y mirando a todos aquellos hombres grandotes fuertes con tanto miedo con tanto temor como describe Hechos de los Apóstoles que estaban con miedo por temor a los judíos que ella estoy segura porque ella es portadora del Espíritu Santo es decir María va a decir su prima Santa Isabel de donde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme la prima al escuchar el saludo se llenó del Espíritu Santo quedó llena del Espíritu Santo y con esa fuerza de ese Espíritu quien la mueve a decir de donde a mí que la madre de Adonai la madre de mi Señor venga a visitarme ¿sabes lo que yo digo siempre? ¿sabes lo que yo digo siempre con eso? Entre los santos hay una comunicación y no es por texto espontánea no sé qué ahora tú te imaginas entonces que la comunicación ahora no se trata de bueno dos santos no el Espíritu Santo y María con todo lo que esto significa quiere decir que si la misma Isabel se llena del Espíritu Santo y el otro el muchacho comienza a darle brinco en la barriga tú te imaginas el Espíritu Santo entonces comunicándose con María ya había que ¿sabes como cuando hay una pareja en un salón de baile que baila también que hay que dejar el salón entero al Espíritu Santo y a María hubo que dejar el salón entero definitivamente no se trataba de ah no son dos santos cualquiera no 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 un momento sí señor el Espíritu Santo y la Virgen María con todo lo que esto significa mencionaste otro título a Dios Adonai Adonai y ahorita mencionaste Yahvé yo quiero llamar la atención también un poquito sobre eso porque y quiero exhortarles a todos ustedes nuestros hermanos católicos cristianos de que a nosotros no nos luce decir Jehová si vamos a darle el título debe ser Yahvé por lo menos aparte de los demás Adonai etcétera pero Jehová no nos luce a nosotros decirlo por diferentes razones que no son las que tenemos ahora que explicar pero tengan en cuenta ese detalle por favor cuando usted abra una Biblia y vea que hablan de Jehová eso es una Biblia protestante le faltan siete libros y le quitaron además sabiduría hay muchas otras razones si yo tengo la posibilidad de imprimir mi propia Biblia y de poner lo que me parezca mejor pero es otra cosa Padre la cuaresma se vive con ese espíritu de volver a los llamados que el Señor nos hace por eso hacemos sacrificio por eso estamos llamados a hacer limosna a pensar en el otro a tratar de tener ese tiempo de cambio y esta fiesta que está por venir que es el Pentecostés que estamos hablando es el que da esa puntada final y que nos da la fuerza realmente para poder tener un cambio definitivo cambiar de ese miedo que había dentro de ese cuarto a esa fuerza y a esa seguridad fuera de ese cuarto y llegar a pensar que a partir de esas once personas hoy en día hoy estamos aquí y la palabra de Dios se regó por el mundo entero y aún ha permanecido durante tantas generaciones si alguien nos está escuchando y dice bueno yo también quiero eso yo también quiero tener esa fuerza yo también quiero sentir ese Espíritu Santo que me queme el corazón que me haga quitar este miedo este temor esta pena que me da hablar de Dios o quizás este temor de conocerlo más de acercarme más a Él porque muchas personas no conocen al Señor porque les da como miedo les da un poco de pereza conocer más en la Biblia les da un poco de pena que lo llamen en la familia el monje ya es cura ahora el rezandero pero en el fondo muchas personas que nos pueden estar escuchando y decir yo sí quiero tener ese Espíritu Santo ¿cómo pudiéramos empezar a prepararnos estos días anteriores a Pentecostés para que el Espíritu Santo encuentre en nosotros ese lugar perfecto y que pueda entrar su fuego y nos queme el corazón? lo primero es que Dios no rechaza a nadie Dios no rechaza a nadie Dios nos ama a todos a pesar y por encima de nuestros pecados eso es una grandísima realidad lo que siempre se estila en este proceso y cada uno sabrá cuánto le cuesta o cuánto le haya costado pero había un había un término griego hay mejor dicho un término griego metanoia es un cambio de actitud pero para un cambiar de actitud yo debo reconocer mi propia realidad más lejos más cerca más conocedor menos conocedor mayor gratuidad de parte mía para acercarme al Señor reconociendo mis debilidades o mis fortalezas no sé ya será la historia de cada uno de nosotros hace poco estuvimos escuchando cuando Pablo Silas que fueron qué pasó cuando estaban detenidos y de pronto se abrieron las puertas el carcelero pensaba ay 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 se me fueron ahora yo voy a pagar con eso no 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 te preocupes tuvieron que decirle tranquilo estamos aquí ahora cuál fue el resultado de toda esa experiencia vivida en unos cuantos momentos así qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna qué tengo que hacer para salvarme pues muchas personas no tienen la necesidad de ser carceleros pero por diferentes razones llegan también a cuestionarse y a hacer ese planteamiento y yo qué debo hacer entonces en mi situación y cada uno sabrá su propia situación yo qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna es más eso es una pregunta que nosotros todos viéramos hacernos de vez en cuando porque naturalmente que aporta lo que salga de ahí va a ser para beneficio y beneplácito beneplácito de Dios y beneficio de nosotros definitivamente ahora que se acerca Pentecostés qué cosa mejor sería que nosotros estuviéramos como el campo abonado como para recibir la siembra de un fruto que va a ser no perecedero sino que va a estar por siempre porque ya implicamos ahí la gloria la magnificencia de Dios y de ahí en adelante será no importa lo que Dios quiera como dice el salmista el Señor es mi pastor nada me falta ojalá quiera Dios que nosotros entonces nos encarrilemos nos entusiasmemos de tal manera que por la llegada del Espíritu Santo nosotros nos entusiasmemos verdaderamente para vivir cumpliendo y poniendo en práctica lo que es la voluntad de Dios lo que Él quiera pero que nosotros con humildad nos podamos digamos adentrar por ahí para alcanzar todos y cada uno de estos beneficios esa es la realidad bendito sea Dios pues el llamado es a bautizarse si no lo ha hecho pero yo creo que la gran mayoría y todos los que nos escuchan son bautizados pero aquí viene lo otro y no viene de boca del padre Víctor ni de boca mía ni de Andrea viene de boca de Jesús o de Pablo bautícense y crean en el Evangelio y creer en el Evangelio es creerle a Jesús como por ejemplo lo que dice en San Juan 6 yo soy el pan vivo bajado del cielo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día tienes que creerlo el que está en ese pedacito de pan es Jesús en cuerpo alma sangre y divinidad sabes una cosa allá en la República Dominicana nosotros decimos porque hablando ya de que hay que bautizarse y ya de alguna manera ha salido a flote que pues muchos los que nos escuchan la mayoría yo pienso que sí que están bautizados allá decimos en República Dominicana que algunos cristianos somos de la secreta estamos bautizados sí pero cuáles son los frutos que se están produciendo como dice una canción que se te note ciertamente que se te note en el amor sí 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 la vivencia que de alguna manera tarde o temprano eso va a salir definitivamente sí señor ahora padre Víctor García ¿qué consejo pudiera darle usted a nuestros oyentes y a nosotros mismos para tener un mayor provecho de la celebración de este Pentecostés que a lo mejor para muchos de nosotros puede ser la última eso nadie lo sabe solo el señor pero ¿cómo pudiéramos hacer un esfuerzo para sacarle un gran provecho? yendo por partes sí ciertamente hay que velar y orar porque no se sabe ni el día ni la hora ahora esa es una pregunta como que responderla muy rápido puede traer algunas dificultades pero ¿qué mejor cosa tratar de disponerse como ya mencionábamos antes esa disponibilidad interna de aceptar primero conocer a Dios conocer de Dios que Dios no es allá decimos un cuco no es un monstruo no es alguien que nos debe dar miedo es nuestro amigo nuestro padre exacto y a la medida de que se va manifestando ese Dios trino y uno que de manera especial ahora lo hace a través de su santo espíritu en nosotros nunca resistirnos vamos a necesitar tal vez un poco de paz interior para nosotros entonces aceptar nuestra propia realidad pero sabiendo como ya también lo dice la misma Sagrada Escritura que para Dios no hay nada imposible tal vez alguien esté pensando no es para mí yo estoy muy alejado de Dios tendríamos que hablar necesariamente de la gratuidad del amor de Dios porque Dios no nos ama porque somos buenos o porque somos malos o porque no lo merecemos en lo absoluto definitivamente Él quiere amarnos y de hecho nos ama esa es la razón fundamental estamos llegando al final de nuestro programa ¿cómo? tan rápido ¿verdad? estoy bien ¿se nos fue el tiempo? ¿qué pasó? nos quedan cuatro minuticos todavía cuatro minutos vamos a exprimirlo bien cuatro minuticos padre también se escucha para que nos aclare un poquito esto también se escucha y dicen algunas personas bueno sobre todo algunas personas que van a grupos un poco carismáticos y dicen bueno tengo que bautizarme en el Espíritu Santo ¿por qué no nos aclara si eso qué es se necesita hacer ¿cómo es eso de bautizo en el Espíritu Santo? que se oye sí es importante volvemos otra vez a mencionar lo mismo que ya hablamos una disposición interna y antes que nos compliquemos la vida con otras cosas yo quiero decir lo que a mí me ha servido muchísimo aún como sacerdote cualquier grupo movimiento instituido en la iglesia aceptado en la iglesia es bueno es válido no nos encerremos nosotros para decir porque este me gusta y porque aquel no me gusta entonces yo cada vez que uno encuentra personas que han realizado diferentes tipos de encuentros por ejemplo yo sé yo conozco de personas que han hecho la misma en el Espíritu toda la toda la situación esta del descubrimiento que han hecho algunos del Espíritu Santo bueno es que han entrado en contacto pero también tendríamos que hablar que se yo los del cursillo de cristiandad los del grupo de Maús usted habla con cualquiera de esas personas que recién han pasado por esa experiencia y están como con todas las pilas puestas las baterías llenas cargadas que hay que hacer entonces precisamente la pregunta con toda sinceridad que yo tengo que hacer para alcanzar la vida eterna es dejarse uno conducir será en un momento dado a través de la renovación en el Espíritu para ser bautizado en el Espíritu Santo será entonces la clave para todo eso y solamente eso Dios irá iluminando ese no es problema como para nosotros ofuscarnos y decir es que yo no sé para dónde me van a llevar no déjate llevar la iglesia en este sentido asistida por el Espíritu Santo ya dará las señales claras e ineludibles como para nosotros proseguir adelante y crecer en este sentido para alcanzar la salvación y en ese sentido es una manifestación que se ve en la iglesia del mismo Espíritu Santo el Espíritu Santo es riquísimo en variedades podemos ver 73 libros diferentes en las sagradas escrituras cada uno por uno o dos autores en algunos casos y todos llevados por el Espíritu Santo en diferentes momentos históricos igual pasa en la iglesia los movimientos van surgiendo y todos tienen la fuerza del Espíritu Santo el movimiento neocatecumenal Emmaus el cursillo de cristiandad la renovación carismática la legión de María todos los movimientos apostólicos dentro de la iglesia están marcados y guiados con la fuerza de ese espíritu sabe una cosa yo siempre me he planteado toda la realidad de la iglesia como un pasillo largo que tiene muchas puertas a la derecha y a la izquierda yo recuerdo que le preguntaba una vez a una señora íbamos en un vehículo público y dice señora usted usted practica alguna algún tipo alguna religión la señora ya de bastante edad se encogió de hombros y entonces me dice bueno yo seré católica pues yo no soy de nada pero ¿cómo se explica eso? entonces el movimiento el grupo como se llame que a usted más le llame la atención o que el espíritu santo le dé como para darle seguimiento dele para allá así es eso es lo importante bueno hemos llegado de esta manera al final de este programa sobre el espíritu santo y pentecostés y esto ha sido en la iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo acá nos vemos el próximo miércoles gracias y que el espíritu santo nos bendiga Padre por favor su bendición como no que Dios nuestro Señor nos bendiga nos ampare y que con su poder nos dé las fuerzas necesarias para proseguir adelante profesando nuestra fe a él la gloria por los siglos de los siglos amén nos vemos bye señora quien iremos si tú eres nuestra vida Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la Iglesia Católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez Señor a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor el cuerpo místico y el cuerpo místico no 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 no